Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial que vamos a hacer para saber si esa persona que amas, te gusta, está destinada a estar contigo. Quiero que recordéis que esa temporal y para todos los signos. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Amigos, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y antes de empezar os voy a decir que si queréis que esta persona esté con vosotros, que los ángeles y arcángeles os ayuden, hacéos miembros del canal. Voy a subir más contenido, cómo encontráis ese botón para unirse. Página de inicio en YouTube, también en vuestro ordenador, a veces en el móvil no sale o en la tablet y a partir de ahí veis un desplegable. Hay un nivel magia, un nivel ascendente, si queréis que os responda alguna pregunta. Jamás os quedéis con una duda dentro durante años, porque podrían cambiar las cosas. Sepamos, entonces, ¿qué nos va a decir una alta sacerdotisa? Se puede saber del futuro, sí, y se puede cambiar algunas cosas, pero imaginaos que sí hay posibilidades entre vosotros dos y no estáis haciendo lo necesario. No sabéis qué debéis de cambiar o qué hay en oculto. Con los ángeles sí es más fácil. Yo no digo que será todo en una semana, pero trabajo con ellos, sí lo sé, y es mucho mejor, amigos. Sepamos qué hace. El hombre colgado es un rey. Hay una torre. ¿Qué sucede entre vosotros? ¿O hay un ángel tocando trompetas, amigos? Un tres de pentáculos. Vamos a empezar. Quiero que penséis en esa persona. Y vamos a preguntar esto. ¿Esa persona y tú? ¿Estáis destinadas a estar juntas? ¿Sí o no? Y todo lo que hay en medio. Ya sé que algunos tenéis una relación, un amante en secreto, un amor de hace 20 o 40 años, otras relaciones a distancia. Sepamos para todos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. San Rafael. ¿Por qué San Rafael? Porque es el arcángel del amor. No es por el tarot, de amigos. También. Sino porque sí ayuda a las personas a encontrarse. Preguntemos. Guías. ¿Es esta persona la indicada para ti? San Rafael. ¿La persona en la que estás pensando? ¿Es la indicada para ti por destino? Guías. San Rafael. Metatrón. San Gabriel. ¿Quién es esta persona? Tu destino. La reina de copas. ¿Algunos tenéis ancestros que sean tribales? ¿Quiénes en este momento podéis levantar la mano, amigos, y decirme si sois de Latinoamérica, América o de algún país donde haya habido tribus con esta reina de copas? Es que parece, amigos, entre una sirena y una india. Y me encanta esto a mí. Pero vamos a saber más sobre esta persona. También podría haber un embarazo. Me estoy viendo estas marcas en este vientre. Y no importa que sean estrías. ¿Algunos tenéis? ¿Alguno embarazo? ¿Qué más? ¿Habéis tenido algún niño de otra pareja? Guías. ¿Es esta persona la elegida por destino para estar contigo? San Rafael. Pon en tu mente a esa persona, el loco. Va a haber una llamada de atención. Con esta persona os estáis comunicando. O lo haréis. Alguien hace sonar tu teléfono. Unos timbales. Tienes un tono especial de llamada para esta persona. Guías. Está en otro sitio, en otro país, con el loco. ¿Qué está sucediendo entre vosotros? ¿Es esta persona la elegida para estar contigo? ¿Es parte de tu destino? Tenemos aquí cartas muy bellas, amigos. Nueve de bastos, la emperatriz. Y se van a quedar aquí. Porque os he dicho que yo veía embarazos. Y no necesariamente cuando sale o aparece una reina. Pueden hablarme de ellos. Pero es que vosotros lo estáis viendo. Estas marcas. Indias. Sirenas. ¿Qué veo? Hay un nacimiento. Una relación aquí entre el loco y el sol. Sé que hay situaciones distintas. Por eso también están aquí. Hay una emperatriz. Y la reina de copas. Por destino. Algunos no estáis tan cerca. En el nueve de bastos. Veréis. Tengo el tres de copas. ¿Qué es cáncer? Es alegría. También podría representar para vosotros un nacimiento. Un embarazo. Medio largo plazo. En el tres de bastos estáis esperando vuestras bendiciones. Y también un niño algunos. Tenemos al sol en Aries. Un barco va a llegar a tu vida. Hay una situación de defensa o una serie de complicaciones. donde yo también siento que tu persona, no en todos los casos, sí ha tenido muy buenos ratos contigo. Ahora debe de considerarte una emperatriz. Pero también ha habido más personas a su lado. No habéis sido el único o la única. Hubo una barrera. Una contención. Y aquí hay una liberación, un milagro, una bendición en el tres de bastos. Estáis dispuestos a luchar. No solo tú. Esta persona con este nube de bastos que tiene estas aristas como tiene cada carta. Esto también lo siento yo aquí. El sol, leo. Número 19. Frente al loco. Esto podría ser claramente un embarazo. Que sí sea por destino. Y que vaya a llegar un niño a vuestra vida. Un bebé, amigos. Niños en todos los casos. Y tú no solamente serías esta pareja por destino, sino que formas parte de una línea ancestral que habría que mirar de aquí a otros cientos de años para saber cuáles son vuestros ancestros. La primera carta es la vidente. Es cáncer. ¿Algunos os sentís tan vinculados a esta persona que sí sabéis que habéis tenido una vida pasada con él o con ella, como esta reina? ¿Qué más, amigos? La emperatriz también representa embarazos, nuevas relaciones, partidas. Guías. ¿Es esta persona la que estará en tu vida por destino? San Rafael, San Miguel, guías. ¿Qué siente esta persona? Tenemos aquí también cartas muy, muy divinas. El seis de espadas, el paje de copas. San Rafael. ¿Es esta persona la ideal para ti? Guías. ¿Qué nos quiere decir esta persona esta noche? Yo soy un mago, alguien muy poderoso o poderosa. Virgo Géminis Mercurio. Contamos con alguien que tiene un carácter. Y no me importa que el mago esté así, del revés. Yo las leo del derecho y es suficiente. ¿Es peleón o peleona? Tiene carácter, amigos. En el tres de bastos, tu persona va a luchar. Ya lo estás viendo con la carta del mago y el nueve de bastos. No se le va a resistir la proposición. Y si no te tomo tan en serio, amigos, con este tres de copas, que también podéis vosotros ver el nacimiento de un niño, la situación ya ha cambiado, el mago, ¿qué más? ¿Es esta persona la que tiene que estar contigo por un destino? San Rafael, San Miguel. ¿Qué nos van a decir acerca de esta persona? Guías. Aquí hay magia, amigos. ¿Qué le pesa a tu persona? Está haciendo un gran esfuerzo con la carta del mago y el día de bastos que es agitario. No solo le podría preocupar la relación, sino su familia, el dinero, asuntos laborales. Hay una persona que aquí se siente bastante cansada. Los bastos no solamente representan el esfuerzo, el trabajo, la intuición, la magia, el progreso, sino el compartir. Y en esta carta tu persona no puede sola. ¿Qué más siente? ¿Es esta persona la que tiene que estar contigo por destino? Guías. ¿Cómo os ven en un futuro? San Rafael, San Miguel. ¿Qué pasará entre vosotros dos? ¿Cómo te ve esta persona? San Rafael, si nos sale alguna carta, lo que haremos es extenderla, amigos. ¿Es esta persona? Extendamos las cartas. Vamos a sacar alguna intuitivamente. ¿Esta persona estará contigo? Sí o no. Guías. Amigos. Reina de Pentáculos, te ve como una mamá, como un papá, dueña de una casa. Tenemos a Capricornio y a Sagitario. Aquí hay una prolongación de vuestro ser en esta persona, como si pudieseis unir vuestras manos, vuestro trabajo, dinero y cuentas. Con este día de bastos os he dicho que hay alguien que solo, no puede. La reina de Pentáculos se siente con mucha grandeza. Te ve así, la emperatriz también está aquí. Y necesita de tu apoyo, por mucho que quieras ser un mago y seguramente no te ha contado que puede tener deudas o algo que le pueda pesar mucho, algunos asuntos legales, contratos o pueden ser documentos para conseguirlos e irse de un país a otro. Cada uno tendréis vuestros supuestos. La emperatriz y la reina. Otra reina. Hay una energía femenina que se hace cargo. ¿Qué más? También podéis contar con la ayuda de una mamá o de una abuela. ¿Qué más siente? ¿Es esta persona ideal para ti? Por destino, amigos, se le hace copas. Quiere entregárselo a una reina emperatriz. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Amigos, guías, te ve como esa persona especial, amigos, la estrella. ¿Qué más siente? Guías, San Rafael, es esta persona especial para vosotros. Extendamos las cartas. Veamos qué más. Amigos, nos quiere confesar tu persona. Desaliento, frustración, luto, pérdida, llanto. Tu persona debió considerarte desde el primer momento como una emperatriz. Se divirtió, lo pasó muy bien contigo. Si estáis separados o no te tiene, esta es una amargura. Estoy buscando a mi sirena. En realidad es una diosa de los mares. Con escorpio, sí está llorando, amigos. ¿Qué hace una sirena en una playa? Me falta el agua. Y el agua es mi oxígeno. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? ¿Es una pareja para estar el resto de vuestra vida? Guías, San Rafael. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a sacar algunas cartas más intuitivamente. ¿Qué más siente esta persona? ¿Estará contigo por destino? Mi hijo sí que ha llorado. ¿Cuántos de vosotros estáis en la situación de que esta persona no es que quisiera jugar con vosotros, no os tomó tan en serio? ¿O habéis sido esposos? Tres de espadas. Tengo el corazón roto y sangrando. Libra frente a escorpio, amigos. Esta es una pena muy grande. No os sintáis estas cartas como que alguien os ha traicionado. No siempre va a ser así. Yo lo que veo es que hay alguien que está completamente mal por ti. Y que la única manera de abrirse paso en la vida es con este as de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Hay una copa, hay una ofrenda a vosotros. Un dolor. Una carga. Como si fuera sísifo, amigos. Llevando este cargo una y otra vez. Otro ciclo, otro ciclo eterno. Es un dolor bastante agudo, amigos. ¿Qué más? Guías. ¿Qué siente esta persona? ¿Es la elegida? ¿Es vuestro destino? Saquemos, amigos, algunas cartas más. ¿Qué nos quiere decir la alta sacerdotisa? ¿Qué te está ocultando, amigos? Su dolor, si hay pérdidas, si también son materiales, si le falta dinero, amigos, esta persona. Si necesita de tu ayuda, aquí hay dos. Os he dicho que yo siento esto. Un acuerdo. San Rafael, San Miguel, es una pareja por destino. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Vamos a sacar, amigos, tres cartas más. ¿Qué nos dicen ellos, amigos? Una pareja por destino y sale la rueda de la fortuna, Sagitario. Decidme ahora, ¿soy Sagitario? O esta persona es Tauro, Leo, Acuario o Escorpio. O lo tenéis, alguno de estos signos, en vuerta, carta astral. ¿Qué estáis viendo a continuación? Porque estamos preguntando, ¿es por destino? ¿Quién está aquí con cabeza de chacal, amigos? El dios Anubis. ¿Veis aquí la serpiente? Pues va a ser a vuestro favor. Porque con esta persona sí vais a estar. Dos cartas más para vosotros. El destino está aquí. Ya os he dicho que la rueda de la fortuna representa espíritus, a ancestros. Ellos sí saben del futuro, de nuestras almas, aunque hayamos pertenecido a otros cientos de años y épocas. Aquí no solamente lo están tejiendo, lo están bordando, amigos. Dos cartas más. San Rafael. Es una pareja por destino. Guías. Vamos a sacar dos cartas más. Amigos, ¿qué nos puede decir esta persona? ¿Qué más? La estrella, amigos. Impresionante. ¿Qué más? Una carta más para vosotros. Es una pareja por destino. ¿Y qué quiere? San Rafael. Saquemos esta carta más para vosotros. ¿Qué nos van a decir nuestros guías, amigos? El caballero de espadas. Voy a luchar por ti. ¿Y cómo viene? ¿Por qué esta carta es diferente en esta baraja? Tenemos una alta sacerdotisa. Una estrella. Los que veáis aquellos mariposas, ya os hablan de un ciclo nuevo. Las mariposas son conocimiento. Diferentes ciclos de transformación. Lo que antes no se veía o no parecía tan bello o era tan grande. Mirad ahora. La representación de la fragilidad y de la belleza en una mariposa. La estrella, acuario, número 17. Amigos, la rueda de la fortuna. Suficiente para creer que esta persona sí está en tu vida y que es tu destino. ¿Qué ocurre? ¿Cómo te ve él o ella? El as, el único que tenemos de momento, porque no le he dado la vuelta a la base de la baraja, es el as de copas. Caballero de espadas. ¿Y qué haría? Imaginaos. Vosotros estáis aquí en el mundo, en internet. ¿Dónde está esta persona? En un águila. Uno de los mayores tótemes espirituales para los nativos americanos. Buscad esta información. La primera carta es la reina de copas. Pero yo ya os he dicho que también veo a una india. Algunos ancestros debieron ser indios. ¿Y qué va a hacer en esta carta? Luchar por ti. Y además las águilas son protectoras. Si en el cielo está el más allá, también está aquí. Las almas están en todas partes. También velan por vuestra seguridad y protección con estas cartas. Alguien desde el más allá lo está haciendo. Tenemos muchas cartas del más allá. Y una energía masculina y femenina defendiéndoos. Una reina. También veo embarazos. Los que queráis tenerlos, por supuesto. ¿Qué hay en la base de la baraja? Amigos, si os estabais preguntando si solo me quedo con esta carta. Es el 6 de copas. Las vidas pasadas. ¿Recordáis que con solo una carta, no yo, también vosotros podéis ver lo que yo estoy viendo? Ancestros. ¿Qué habéis tenido otras vidas pasadas con esta persona? ¿Qué habéis sido? ¿Podríais ser un hombre, una mujer? ¿Tribal? Sol en escorpio. ¿Qué veis aquí? Alguien, amigos. Que sí ha vuelto a por ti. Y que tú lo sabes. Por eso estás en esta lectura. ¿Qué hace esta persona, caballero de bastos, sagitario y escorpio? Algunos. Puede que no os parezcáis tanto. Si en vuestros planes, una forma de pensar, en los valores, esta persona es muy tribal. ¿De dónde es, amigos? ¿De algún país exótico, extranjero, con este rinoceronte? ¿Qué ocurrirá? Que la vida siempre os da la oportunidad. Y aunque lloremos y nuestros mantos estén mojados de lágrimas, como veis aquí, continuamos. Alguien va a venir a por ti. Tendrá regalos con ese seis de copas. Es una persona que ya conocéis, obviamente. Tenemos así aquí el seis de copas. Una persona de tu pasado. Si está aquí, por destino, contigo y volverá a buscarte. Claro que va a llamarte a escribir, tíos. Podréis ver en cualquier sitio. Tenemos la rueda de la fortuna, la estrella. La gracia y los regalos serán muy bellos. Amigos, esta es la respuesta. No hay tiempos tan, tan convulsos. Hay estrellas y manifestaciones. Y un amor que sí es bonito, amigos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Y que deseáis, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en la siguiente. Así que así sea, lo que hemos visto más triste, es cierto, es este cinco de copas, esta lucha, el nueve de bastos, el diez de bastos, son cartas pesadas y duras. Sin embargo, como yo me siento, no es en realidad pesada, sino habiendo recuperado para ti una parte que o la has recordado o lo harás de tus vidas pasadas. Del destino saben nuestros guías. Que así sea. Bendiciones y gracias, amigos.